Grupo Cero Televisión Seguimos leyendo en este espacio de las dos mil y una noches este maravilloso libro de Miguel Óscar Menaza, las dos mil y una noches poesía, aforismo, frescores y 393 noches de repuesto Saludos amigos y amigas y gracias por compartir en vuestras redes sociales porque si somos más, podemos ser mejores Muy bien Adelante, Clemón Entonces, vamos a ir compartiendo Noche 693 Tengo que decírmelo de una vez en la cara Un encuentro fortuito con ellas me insinuó que yo estaba equivocado No hay lugar desde donde ella pueda decir Está bien así, estoy tranquila Noche 694 Empobrecido, pero todavía loco Levanto la bandera del amor Desligado de cualquier preocupación, escribo Porque escribir es un bien Y pienso distribuirlo entre toda la población Primero lo haremos por las buenas Después tomaremos el poder solo para recitar poemas por Radio Nacional Y la primera cadena de televisión Noche 696 Psicoanálisis y poesía Iniciar algo también es morir Y si no han hecho las cosas a fondo Podrá más la sangre que la palabra Solo en el paroxismo de su ser humano Un hombre es palabra El resto del tiempo Carne Escrementos Grandes pasiones de antiguo nivel Hundido en esa pocilga El hombre puede morir de cualquier cosa Hasta de rabia Para que la palabra transforme algo en alguien Debe acontecer Engarzada en las más altas pasiones posibles para el hombre El amor La creación Noche 696 Psicoanálisis y poesía Cuando haya fiebre en mí Ensangrentado Expondré mis razones Trataré de que nadie respete ninguna belleza Ignorante y soberbio Trato de doblegar mi propio corazón Anuncio fuertes lluvias y manzanos en flor Y nadie me cree Trato de que repose en mí una antigua lujuria Tranquilizarme a tu lado, poesía Recibirte cada vez Amarte Abandonar Todo por ti Cada vez Hundido Fundido A mis palabras Noche Noche 697 Vamos a compartir Si lo encuentro, pero no lo encuentro Tengo destinos y tengo soledades El tiempo Las caricias de la noche El habla del tiempo La sonrisa de la noche El habla de la noche Las melancólicas serenatas a los muertos A mi padre Enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejar a nadie grande Porque lo grande Todo lo grande Estaba en su infancia En su familia Orquestas serenas de la tarde Orquestas serenas de la tarde Aquel bandoneón Tocando solo por mí Para que se grabara en mí El compás Que luego nunca me abandonaría Nadie lo sabía Nunca nadie sabe estas cosas Por eso que me dedico al psicoanálisis Porque es una técnica capaz de demostrar Que nadie sabía de antemano Cómo tendrían que ser las cosas Y que no se anima a estar Y él que no se anima a estar en la situación No se entera Que ocurre Espero volver Espero volver Y la lejanía cada vez es mayor Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie reordena su propio orden Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere en vano Y si no florece un destino en esa muerte Algún tomate crecerá con esa mierda como abono La muerte siempre sirve Noche 698 Ahora ya estoy decidido a partir Pleno de tu vientre Pleno Voy tras de ti arrojando al vacío para siempre La miseria del amor Sé que me he hecho merecedor de desprecios y castigos Por haber esperado tanto tiempo para tomar mi decisión de seguirte La serpiente la llevo atada a mi cerebro Nadie podrá separarme de este veneno de las letras en mi corazón En mis manos En todos mis nervios Hacia ti voy sin ninguna vergüenza Haberlo pensado bien no ha sido ningún retraso He estado preparando mi ánimo burgués Intelectual Para que fuera posible la gran travesía Desde la concha de mi madre Hacia el poema Llevo conmigo La brutal carga de la nada de no ser Del ser apenas Esa es mi falta Y por eso El lenguaje Es mi amo absoluto Y la muerte Una palabra más Noche 699 Ella subía siempre por las escaleras Y cuando llegaba a la puerta de mi consulta Se persignaba antes de tocar el timbre Como si fuera la segunda vez Que llamaba la puerta El timbre de ella Yo lo reconocía por su sonido largo persistente Esta vez Decidí no abrirle por unos minutos Para ver cuál era su reacción Ella comenzó a sonar el timbre Con una insolente insistencia Y al mismo tiempo Daba patadas a la puerta Y gritaba pequeños aullidos de desolación Otra vez Me abandonaste cabrón Hijo de puta Yo tranquilamente abrí la puerta Y le pregunté suavemente ¿Qué te pasa Clotilde? Hola doctor Creía que no estaba A mí me da lo mismo Estaba pensando Que si usted no me quería abrir la puerta Yo me iría a la peluquería Lo que no se puede a veces por dentro Se puede por fuera Agachó la cabeza Mientras cruzaba el límite del pasillo Y la puerta de la consulta Murmuró por lo bajo Hijo de puta Ya me las vas a pagar ¿Ciclo Tilde? Nada doctor Estos zapatos ya no los aguanto ¿Me permite que me desnude? Si quiere hacerlo Le dije Pero tiene que saber que yo soy ciego Que solo puede escucharla Pero si usted quiere desnudarse No sabía que usted era ciego Perdóneme ¿Cuándo le ocurrió? Un día de pequeño me dieron una patada en los huevos Y me dejaron ciego Después El primer psicoanalista Que tuve Amante de los dramas Dijo que yo me quise casar con mi madre Y que después me arranqué los ojos Confundiéndolo con los cojones Que era con lo que había pecado Pero Dios Siempre justo Me dije Y fui aceptando mi ceguera Como algo natural Después Aún Por consejo de un amigo médico cirujano Me dediqué al psicoanálisis Donde por ser la mirada El campo del amor Mejor es ser ciego Y ahí ya fui normal En tanto había conseguido Transformar una mutilación En una virtud ¿Y ninguno de sus pacientes Se ha dado cuenta Que usted es ciego? Bueno Vio como son los neuróticos No ven nada Solo su pasado ¿Y cómo me di cuenta? Perdóneme Pero usted no se dio cuenta de nada Yo se lo dije ¿Y por qué me lo dijo a mí? Porque usted la ama ¿Y cómo sabe que me ama Si nunca me vio? Lo que usted ve de mí Eso no lo vi nunca Pero lo que mirándome Me muestra de usted Eso lo he escuchado todo Que es lo mismo que ver Usted para mí era como un dios ¿Cómo se le ocurrió Enamorarse de mí? Y encima Confesarme que es ciego No sé No sé si ahora Podré amarlo Dios sí Se da cuenta Pero amar a un dios ciego Y enamorado No sé No sé Continuamos la próxima Noche 700 Este es el cuaderno número 15 Que comienzo en los últimos 20 días Una especie de manía persecutoria De que nadie debe leer lo que escribo Con lo que mi escritura Se ha fragmentado aún más De lo que ya estaba rota Necesitaría ser más valiente para todo No sólo para morir Noche 701 Ella llega tranquilamente Y antes de nada me dice Por fin he conseguido 50 minutos para mí Luego Ya tumbada en el diván Estoy en mi primera hora de psicoanálisis de la semana Ella será esta vez Quien clame venganza No crea que hoy vengo aquí A hacerme la tonta A asociar libremente sobre cualquier cosa Sino sobre los temas que demandan en mí Una rápida y efectiva transformación Por lo cual doctor A esto de hoy Lo le llamaremos Psicoanálisis dirigido Capitalizar los sentidos Capitalizar los sentidos Quiere decir Poner al psicoanálisis al servicio de cualquier utilidad Cabalgando en la filosofía No llegaré muy lejos El psicoanálisis no sólo cura Eso lo quería decir Sino que era sensación de bienestar Un día Cansada de decir tonterías Me pondré a cantar Y cantaré Seguramente por el trato que me dieron Cuando grande Poemas apocalípticos Mujeres como yo Embalsamadas por la polución Yo esta vez fui claro Contundente Si sólo hablo de lo que habrá de pasar Muy poco es lo que hablo Si sólo puedo hablar De lo que veo Los ojos de mi madre Miran por mí Caballo de la noche Negro, negro Caballo de la noche Está bien doctor Dijo ella Continuamos la próxima Noche 702 Ella y yo nos parecemos a veces Hasta el hartazgo Dos semanas exactas Me costó reunirme conmigo una vez más Ya cedieron las dos primeras conferencias Del siglo de clínica En las dos oportunidades Unas 250 personas Abarrotaron las instalaciones de la escuela No había rincón en donde estar La verdadera sin razón es que yo todavía sienta Precisamente Que no tenga con quien hablar Noche 703 Debo considerarme por el trato que me vienen dando Indiferencia total Uno de los escritores más importantes de este siglo Y por otra parte El amante más fiel Que ella haya tenido en todos los tiempos Las uniones posteriores al reinado del amor No sólo protegen intereses económicos Como a ella le gusta plantearlo Sino que imponen una prevención De muchas enfermedades corporales Y toda la locura El entrecruzamiento absurdo de caracteres Hace imposible cualquier sistematización Tengo que dejar de ser un hombre sufrido Que ha perdido todo en su pasado Rareantes espejismos huyen de mí Ahuyentados por esta nueva realidad Que me somete La alegría La diversión El goce Me tienen perfectamente encadenado a vivir Y no a devenir ningún dios A decirme Cómo deben ser mis cosas Noche 704 Este es el tiempo de la cosecha Y teniendo en cuenta Que la siembra ha sido grandiosa y sangrienta Debemos sin vergüenza Llenar nuestras alforjas Todas nuestras alforjas Lo que se ve Es todo nuestro Antes de nosotros Todo lo que nos pertenece No existía Por eso soy feliz Porque lo debo todo Fui amado Fui amado por millones de seres Qué razón más poderosa de ser Tienen mis versos Noche 705 Los días se acuestan sobre mí Me aplastan Aquel radiante por venir Aquel radiante por venir Está en mis manos Está en mis manos Y sin embargo Ella hoy me lo dijo De una manera conmoverora He venido así Como me ve A morir en sus brazos Vengo malherida Traigo el arte de mamontar Destruido por pasiones ambiguas Lo confundí todo doctor Deseo a mis hijos Amo a mi madre Y me psicoanalicé Y me psicoanalicé cinco años Antes de venir a verlo Con una mujer Como mí misma ¿Y por qué no se suicidó? Le dije secamente Porque cuando lo estaba pensando Cayó en mis manos Imagino que del cielo Un libro suyo Y al leerlo Me nacieron nuevas esperanzas Y me dije Yo lo voy a ver Y si no me salva la vida Por lo menos moriré feliz Vivir doscientos años Como usted dice en sus libros Qué maravilla ¿Y doctor me va a curar? Yo estaba un poco asustado Y le contesté a mi vez Con otra pregunta ¿De qué? Ella palideció Dejó caer sus brazos Entre las piernas Y se encorvó Hasta casi tocar el piso Con su cabeza Y desde ese pozo Desde lo más bajo Donde se podía llegar Con un hilo de voz Me lo dijo Cáncer 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 Cuando dejó de decir Aspiré profundamente De mi cigarro Y también Yo se lo dije Si viene a verme por eso Solo por eso Puede tumbarse en el diván Ya tumbada en el diván Mientras encendía un cigarrillo Decía que debería dejar de fumar Y entre esplendorosos humos Que salían de su boca Como de un volcán en erupción Me preguntó la Siva ¿Qué tengo que hacer ahora? Irse Y volver mañana A su segunda sesión Buenas tardes Cuando ella se fue Hice quince flexiones De las difíciles Con los brazos Abrí todas las ventanas Y me senté de nuevo En el Sion Y lo primero Que se me ocurrió Fue lo siguiente Si del culo provengo Iré a parar A una cloaca Cuando cerraba Las ventanas Por el frío Pensé que no entendía Bien lo que estaba Ocurriendo Rápidamente me enfrasqué En la lectura De acontecimientos futuros Y no me hacía del todo bien Verme trabajando de Dios Los próximos años Noche setecientos seis Hoy Decidí no volver nunca más A Buenos Aires Me llegaron cuatro cartas De esa ciudad Diciendo que me esperan Para agosto Espero razonar esta vez Apropiadamente Las diferencias Entre yo y el mundo Violetas azucaradas No dejan de perfumar Mis recuerdos Yo también quise ser cubano Y ahora quiero ser nicaragüense Y me hubiera gustado Estar en la guerra civil española Fui argentino Cuando todo se derrumbó Y no escapé ileso Sangre de mi sangre Quedó enterrada para siempre En ese sur inolvidable Letras de mis letras Borradas para siempre Cantaré Cantaré Sin embargo Todo lo cantable Y aún nos entregará Algunas novelas Algo nunca dicho Nunca pensado Por el hombre Palabras como Hordas sangrantes Y desprevenidas Abiertas Insondables Como la vida misma O si me dejaran Yo también sería Un gran pajero Noche 707 El neurótico no puede gozar Porque su libro Su libido No se haya unida A ningún objeto real El neurótico No puede trabajar Porque se haya obligado Porque se haya obligado a gastar Toda su energía En mantener su libido Ligada a fantasmas Muchacha Le dije Como antaño Si todo está destruido Cuando se comienza La posibilidad Es poética Noche 708 Versos Como tendones Que vienen del futuro Nervios como palabras Anunciando la muerte Esbelto límite Entre ser un animal Que sobrevive O un hombre muerto Noche 709 Tal vez Ahora Cuando ya nadie Llama mi atención Puedo nombrarme Oírme Acompasarme Lentamente Ornamentar Mi propia belleza Tender amables Redes Compañeras Mostrando Como habré de morir Noche 710 Y por último Señorita Un tiempo Donde todo se destruye Puede ser también Un buen momento Para cambiar En vano Vagáis Por los dominios De la ciencia Nadie aprende Sino aquello Que le está dado A aprender Es imposible Vivir Conforme al principio De placer Lo psíquico Es algo Tan singularmente Único Que ninguna Comparación Puede definir Su naturaleza Después Si quieres Te puedes dar La cabeza Contra la pared O arrancarte Los huevos Nadie Llorará Por ti Oh Si pudiera Escribir Versos Sacrílegos Contra mí mismo Contra mi propia Experiencia De ser Ahora Ellas dos Son dos mujeres Enamoradas De sí mismas Pueden destruirlo Todos Si no se les permite Ese amor Lo primero Que se rompe Claro está Es el hombre Que ha intervenido En el encuentro No lo haré más Y así Me haré un hombre grande Noche 711 Hagamos que todo Entre nosotros Sea amor Me dijo Una mañana enamorada Y a la mañana siguiente No aguanto más Mi amor Tanta soledad Noche 712 Sin nada de dinero El amor Es demasiado cruel Noche 713 Trabajo 30 horas Por semana Y para que nadie piense Que soy un boludo Hago el amor Con ella 30 horas semanales Y así me digo Quiero bien Con Dios Y con el diablo Ella se queja Del tiempo Que trabajo Y mientras yo trabajo Ella se enamora De una mujer Después Cuando dejo de trabajar Quiere que sea amable Con la amiga Que tolere el amor Y el deseo Entre ellas Pero que de ninguna manera Yo me la agarche A la amiga Como ven Está loca Una infancia Sin juguetes Un pasado Sin amor Toco el violín Desesperado Del alba Y ella se tranquiliza Después Mañana Volverá a insistir Una vez más En que me corte La pija Y así Se acabarán Los problemas Noche 714 Me la hago cuenta Que para poder ahorrar Hay que tener cuidado Con todos Una de las artes Para ahorrar Es negarse A los demás Pero el arte Fundamental Del ahorro Es negarse A sí mismo Después Claro está Hay que tener Que ahorrar Noche 715 Espantapájaros Contra mí mismo Trabajo día y noche Ahuyentando Mis cálidas pasiones Venir a mí Os digo Presencia enamorada Deja de hablar Como si fueran Varios tus amantes Nena Que se acabó Todo el dinero Lo intentaré Una vez más El bingo Me ama También Me dará Algo Esta vez Noche 716 En verdad Me siento Derrotado Por mi trabajo En noches anteriores Tengo el cuerpo Como de pájaros Tengo la mente Llena de viento De ganas de volar Pero sentarme A la máquina Me cuesta Un gran trabajo Y lo que escribo Es lento Y no alcanza A llamarme En ningún momento La tensión Es decir Que he perdido Capacidad de trabajo Pero también He perdido Entusiasmo Por lo que estaba Haciendo Tal vez Me digo Me haya frenado Un poco El hecho De haber decidido No presentar La obra A ninguna editorial Y publicarla Directamente En la editorial Grupo Cero Insisto Que algo raro Me ha pasado No quiero Escribir más También es que Hay algo En lo que escribí Que no me gusta Y aún Gustándome No me conviene Que esas cosas Estén escritas Pero él No saber Cuáles son Exactamente Inhibe Todo el cortejo De asociaciones Y no puedo Escribir nada Quién sabe Ahora Cuándo Podré retomar Con confianza Con fuerza Estos escritos Tal vez Me pregunto Otros son los motivos De mi detención Algo que no quise Escribir Algo Que si no Escribo eso No podré Escribir De otras cosas No sé No sé Me digo Que hablando De los modos De lectura La lectura Llamada Ingenua Sin intenciones Tiene las peores Intenciones En tanto Esas intenciones No conscientes Para el sujeto Son las intenciones De los modelos Ideológicos Y de los deseos Infantiles Noche 717 Hubo un tiempo Donde a todos Les gustaba Que a mí Me fuera bien Yo había sido Un niño esperado Un niño Dios Después Fue que me puse Muy hermoso Con esa condición Primera Y la envidia Comenzó a generarse A mi paso De un modo espectacular Y debo reconocerlo La envidia de ella Fue la peor Era una envidia Contradictoria Y ciega Actuaba Cuando menos Yo la esperaba Cuando era lógico Que la tuviera Ella no hacía Ningún comentario Después Cuando hubieran De pasar Algunas horas Algunos días Ella volvía La carga Apoyada En cualquier motivo En cualquier motivo ¡Qué horror! Noche 718 No vengo a decir Vuelvo vencido Vengo a decir Todo es cuestión De vida y muerte En su cuerpo Escribir Tampoco debe ser Algo que se pueda Usar Para figurar Entre los amigos Entre los amigos Entre las mujeres Escribir Tiene que ser Un oficio Secreto Como un gran amante Que nadie conoce Y todo el mundo Se la quiere follar ¿A quién se le ocurre Si no es un tonto Decir que él Sí puede con ella? Noche 719 El porvenir El porvenir Lo tengo en medio De la mano derecha La última gitana Me lo dijo claramente Usted Es un hombre No sólo con una larga vida Sino también Con un gran destino Cuando le di 5.000 pesetas En lugar de las 500 Que me pedía Me lo repitió Aún más Con más entusiasmo Usted será tan grande Como Dios Le sonreí Y seguí caminando Por la calle princesa Tratando de encontrar Alguna huella De su paso De tu paso Todo estaba borrado O a punto de borrarse Y así Me fui transformando En el amante perdido De la mujer perdida Noche 720 Nos mirábamos sin respirar Hasta que nos quedábamos Sin respiración Después nos tragábamos Uno al otro enteros Hazme gozar Tenía Siempre Algo de divino Nada era normal Entre nosotros Siempre algún Dios Gozaba entre tus brazos Siempre algún Dios Moría entre tus piernas Era maravillosa Cuando decías Al hombre Lo que es del hombre Y a Dios El coño Y ahí te la pasaba Todos los días Especulando Sobre el porvenir Noche 721 Él Esta vez me lo dijo Con rabia Ella no cambiará jamás Hace las cagadas Y luego encima Le duele la cabeza O llora Dos cosas que no puedo soportar ¿Y sabe por qué? Porque me la enajino Haciendo más cagadas Pero ahora Con culpa Llanto Y dolor de cabeza Ella no podrá Me digo Superar su gana De morir Apetrada Por sus propias razones Noche 722 De comenzar Diría que estamos envueltos En la bruma Un cáncer Aunque sea de mama No es una buena manera De comenzar De cualquier manera Quiero decirte Que me tranquiliza Pensar Que ahora Te quedarás conmigo Hasta curarte O hasta morirte Buena manera De comenzar Envueltos Definitivamente En la bruma Yo enseguida Pensé Tu cáncer En mi boca Y vamos comenzando De alguna manera Después decidimos Tomarnos la cosa Con calma Igual Me dijiste Lo importante Era estar juntos Venías entonces A dar en un registro Que yo ya conocía No era ninguna novedad Para mí Que alguna mujer Hubiera cometido Algún crimen Solo para estar conmigo Noche 723 Estoy muy tranquilo Espero poder verificar La temperatura Para vivir mil años El resto Me parece Todo con ciencia Hoy quiero decirte Querido Dios Que he desistido De querer reemplazarte A partir de ahora Cada vez que te necesite Te amaré Me alcanzará con eso Entre los hombres Ganaré muchas más competencias Que las previstas En mi carrera Para hacerme Algún día soñado Dios Para hacerme Algún día soñado Dios Estoy contento Muy contento Espero saber de mí Más a menudo Un hombre Que se reconoce en todo Un futuro Espera a ese hombre Estoy en alza Ya me lo dirá la historia Este año Este año que viene Estaré en alza Todo subirá para mí Hay algo que arde Para arriba Un humor Un sol Unas palabras Todo está que arde En los cielos He renunciado a ser Dios Estoy salvado Noche 724 Cuando me siento solo Es señal de que alguien ha muerto O está a punto de morirse El 9 de noviembre murió Teófilo Noche 725 Hoy el miedo conmueve mi cimiento Si sin embargo Quiero agradecer permanentemente a todos Noche 726 Hoy ella me vio algo preocupado Y me lo dijo Mire doctor Abrirse 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 No es No quiere decir Abandonar la dirección Sino que quiere decir Dirigir más personas Articular Más poder ¿Usted cómo sabe que a mí me interesan esas cosas? Nada Me imagino simplemente que usted no querrá ser solo un psicoanalista Usted no se preocupe doctor Yo estoy aquí para redimirlo Yo seré la última La llama viva de su noche Después de mi doctor Nadie lo olvidará Noche 727 El movimiento surge incontenible Y es todo menos moral Romper los grupos Fragmentar el imaginario Obtener toda la fuerza del narcisismo Para nuestra voz lanzada por los aires Noche 728 Qué lazos sutiles los lazos de la muerte Casi tejida en el amor así Casi tejida en la ilusión de ser El acontecimiento de la cultura En uno Debe ser tolerado Como los riesgos de un bautismo de sangre La batalla comienza a ser la propia vida Y se pelea contra la suma de propiedades Que articuladas Te matan Envuelto en las esferas luminosas del alba Recuerdo mi infancia Y pienso sencillamente Que se han cumplido todos mis sueños Esta vez no quiero tener ninguna complicación Ni con el sexo Ni con el dinero Sexo Solo donde no hay dinero Dinero Solo donde hay trabajo Si puedo esta pequeña fórmula de terror Podré también Algún día Escribir una historia Noche 729 Envuelto en nubes dolorosas Ella es mi infierno permanente Un gas a todo gas Su dolor interrumpe todo sentido Ella llora como si fuera mil Pero no gana Ni para darle de comer al canario Noche 730 Durante mi último viaje A los exteriores del palacio Fui perante Mi narcisismo se ha mostrado De manera exacerbada Mi ignorancia en ciertos temas fundamentales Fue notable Y mi tendencia juvenil a follar Como si fuera a respirar el aire fresco De la mañana Causaron tantos inconvenientes para todos Que no sé si volveré a salir de la cueva No sé Ponerme en circulación Dicen los consejeros Ponerme en circulación Ahora que estoy envuelto En la bruma ardiente De todo fracaso Yo también me dejaré hablar Por otro Pero en mi caso Solo puede ser La muerte O la palabra escrita Noche 731 Ella dice que está arrepentida De haber mejorado Luego hubo media hora de silencio Donde yo pensé Que ella dudaba de todo Cuando no quería dudar de ella Ella para concluir Agrego Que difícil Que es la vida en el diván Que terrible Noche 732 Todo el mundo protesta por amor Se me empezaba a doblar la garganta Salí llorando Y recordé que otros Antes que yo Habían salido llorando Y ahí me di cuenta Que no tenía tiempo Para amar a nadie Mañana Cuando le cuente Este descubrimiento El doctor Se pondrá contento Noche 733 No digamos verdad Digamos vida Y ahí Tiemblan los sabios Digamos vida Querida Gritemos en voz alta Amor Amor ¿No ves que las serpientes Más hermosas Dejan de brillar? Noche 734 Poco a poco Iré procesando Mis pensamientos Poco a poco Cuando todos comprendan Yo ya seré otro Noche 735 Tengo que trabajar Sin rencor Sin duda Sin violencia Sin recordar Ningún caso anterior Ella dice Nos va mejor que nunca Ella ama el símbolo Yo amo la naturaleza Ninguno de los dos Puede con lo que ama No hubo viaje Querida No habrá retorno Estuvimos siempre En el mismo lugar En el centro De la hendidura Somos el hombre De la falta El grito De lo que nunca estuvo La voz De lo que no hay Algo que se recuerda No por su importancia Sino por no haber estado Nadie está preparado Para componerme Para articularme Tengo que aprender A trabajar Tengo que aprender A trabajar Trabajando Espero volver El horizonte A nuestro favor El resto Será fácil Noche 736 Hipólite Aconseja diferenciar Entre la negación Interna Al juicio Y la actitud De la negación Presentar lo que Se es En el modo De no serlo La denegación Es el Aufbenkung De la represión Pero no por ello Una aceptación De lo reprimido Presentar el propio ser Bajo el modo De no serlo La represión Subsiste Bajo la forma De no aceptación Aquí Dice Freud Lo intelectual Se separa De lo afectivo Podemos decirlo Se inaugura El pensamiento Noche 737 Entre hoy y ayer Estuve muy bien Venía en el coche Pensando pensamientos Música Y psicoanalista Algo sexual Me dije Y después vinieron Entropear recuerdos infantiles Para negar esa idea Tuvo una vivencia muy fuerte De ser una puritana Sentí que corría Un enorme riesgo Por eso traigo Mi preocupación Análisis Sentí tener Una enfermedad Incapturable Una enfermedad Voraz Que no perdona Algo malo Sádico en mí Noche 738 Comienzo este cuaderno Cuando acabo de pasar Cuadernos anteriores La noche 737 La barba Después de diez días Que no me aceito Empieza a notarse En mi cara Me da un tono Académico Inquietante Con la barba Parezco un viejo Profesor universitario Gozando de lo ganado Con su trabajo Solo me debo a ti Diosa enamorada Esta vez te trataré Como se tratan En los grandes templos Las grandes señoras Escribiré tu nombre En páginas de seda Me uniré a mil cuerpos Si es preciso Para que su voz Señora Disponga de la carne Suficiente Para lanzarse Sin más En busca del vacío De la muerte La mano negra Del futuro Y si algún día Es necesario Descansar Descansaremos Haremos ejercicios Respiratorios Y luego dormiremos Entre soles ambientos De soledad Y noche Habrá misterio En nuestros sueños Y al despertar Tocarás el teclado Del goce Y de la muerte Solo para mí Bestia enamorada Bestia enamorada Te haré tan alta Te escribiré Tan profundo Que ya nadie Podrá tocarte Hasta el siglo Que viene A veces Lo reconozco Te inquietan Mis ambiciones Tú siempre Tan galante Con todo el mundo Tan amable Con Dios Te inquietas Al percibir Que serás Toda mía Y no porque Quitaré Tu libertad Alguno de sus No porque Quitaré A tu libertad Alguno de sus vuelos Sino Bestia enamorada De mi cadencia Tu amor Querrá que seas Toda mía Condenada Ser inmortal Entre mis versos No podrás huir Y cuando alguien Te pregunte ¿Qué haces ahí? Parada justo En el centro De mi vida Tú responderás La vida No es de nadie O mejor todavía No hay vida Sin mí Por eso soy El centro De todo lo que ama Por eso soy El centro De toda libertad Noche 739 Ella Para hacer primar Su negligencia Sobre mi inteligencia Miente Se calla casi todo Cuando la mate Alguien me dirá Que fui cruel Noche 740 Ella dice Que algo Que no es ella La aleja De mí Es como si usted No me quisiera Dar nada Interviene muy poco Después cuando lo veo En alguna reunión Es como si usted Estuviera lejos De todo Esa tranquilidad suya Me parece desinterés Falta de visión No me parece Falta de inteligencia Antes Yo le echaba la culpa A mi sexualidad De mi vida Pero ahora Pienso que yo Tengo más ojo clínico Que usted Le presto mi colaboración Desinteresadamente Y usted ¿Qué hace? Viene Se sienta en el sillón Y nada Al principio pensaba Que usted callaba Porque era muy inteligente Pero ahora no sé Continuamos la próxima Noche 741 Anoche me dolían las piernas La espalda Y me sentía libre Noche 742 Si yo me diera cuenta De mis privilegios Viviría mucho mejor Ayer estuve leyendo Apavese Escribe mejor que usted Es un gran escritor A mi me gustaría Escribir como él ¿Y a usted doctor? Ella dejó caer Un silencio Para esperar Que yo contestara Alguna cosita Y después prosiguió Hoy tengo cosas Para contarle Historias terribles Acerca de mi cabeza Todos mis nervios Son sexuales Si me quedo preñada Aborto Hoy me siento Más histérica Que nunca Por fin puedo verme Así de masoquista ¿Por qué doctor? Dígame ¿Por qué quiero contárselo Todo a mi marido? ¿Tal vez? ¿Quisiera que sea mi madre? No sé No sé Siento que mantener Dos relaciones Es realmente complejo Y como ella dejó caer Como se dejan caer Las miradas Otro silencio Entonces yo esta vez Le dije El complejo de Edipo ¿No? Por favor doctor No vengo aquí A que usted me hable De problemas sexuales Que ya bastante Tengo con los míos Basta de sexo doctor Ahora quiero ser escritora Ahora quiero encerrarme Veinte años escribiendo Nada de luchar por la vida Nada de ser pionera Eso fueron mis antepasados Y tampoco fueron felices La guerra entre los hombres Me asusta Yo prefiero encerrarme Venir una vez por año Para que usted me dé la bendición Y quiero que lo entienda Yo no quiero culpar a nadie Pienso Sin decirle nada Que todo me parece muy raro Que ella quiera retirarse De la vida pública Cuando en realidad Soy yo El que tiene que retirar De la vida pública A mí me parece Que no soy bien interpretada Por usted Continuamos la próxima Noche 743 Espero que las novedades del tiempo Surjan imprevistas Hasta en la negrura del alba Entrecortada por los sonidos Siempre abiertos De las escasas pertenencias Que aún podemos considerar Como propias El cielo Las estrellas en el cielo Todo hermoso E inalcanzable a la vez Noche 744 De tanto dejar Las mejores noches Para el final No tengo que hacer Con las noches intermedias Que son las que tendría Que poder escribir ahora Cuando borro Y no sé Realmente Qué señales Quiero borrar Escribo Como la reputa Madre que me parió Cuando no me quería Tengo que tener El coraje De asumirme Como un gran espíritu Sin embargo No me doy cuenta Bien de lo que Tendría que hacer Ella mientras tanto Uyeremi Y yo para encontrarla Llamo la atención De otras mujeres Para que a su vez Llamen la atención De ella Y ella Aparezca Y yo soy feliz Qué boludo Ahora tengo que coger Mis poemas inéditos Y hacerlos papilla Doscientas páginas De poesía Llenas de buena poesía Se pueden transformar En quinientas páginas Un gran relato Y quien lo duda Es un inglés Noche 745 Ella no sólo Se atraganta Con mi semen Sino que también O casi más Con mis palabras El otro día Le dije que deberíamos Morir para saber Y ella me contestó Que yo era un asesino Yo le dije Que no se lo tomará La tremenda Y ella me contestó Que si se tenía Que dejar matar Lo haría Pero que prefería Hacer el amor Y esta vez ¿Cómo lo quieres? ¿Envuelto en tulipanes Negros de Holanda? ¿Adobado? ¿Vuelta y vuelta A raníz turco? ¿O lo quieres Al coño de tu madre? Escúchame nena El hombre Ya te lo había dicho En el libro anterior No da más Hace agua Por los cuatro costados Noche 746 12 de agosto De 1986 Madrid Ayer festejamos El día Que salimos De Buenos Aires Dentro de diez días Se cumplen Diez años De mi llegada A Madrid Aturdido Por no saber Por qué viajaba Y ya estaba En el aeropuerto De Barajás Le dije Directamente Al taxista Mire por favor Je bebé A un hotel barato Más o menos Que parezca un hotel Y así Por la amabilidad Del primer español Con el cual hablaba Llegué a parar En el hotel Quevedo Bravo Murillo Treinta Era el día 22 de agosto De 1976 Las dos de la tarde Cuarenta grados A la sombra A mí el calor En esa época Me gustaba Amaba el calor El mar El sol Todo el día En la cabeza En ese momento Yo no podía saber Ni siquiera imaginar Que Madrid Me depararía Una sorpresa Viviendo en Madrid Pasarían Más de diez años Hasta que yo Volvería al mar Si me lo hubieran Dicho en el aeropuerto Hubiese vuelto Ese mismo día Aunque más No fuera para morir En las orillas Atlánticas De mi país Hoy mismo Ya bien distinto Pienso 12 de agosto De un verano Bastante caluroso Y sin embargo A mí me parecería En estar en mi casa De Arganta del Rey Con mis hijos Escribiendo estas páginas Yo escribo Y ellos Practican todo tipo De juegos Hasta leen A Gloria Fuertes Un día La fui a visitar Y ella estuvo Muy contenta Con mi visita Y me habló Apasionadamente De mi libro El oficio De morir Y me regaló Libros firmados Para mis hijos Más pequeños La verdad Me hizo bien Ver a esa poeta Y sin embargo Con todas mis cosas Aquí en Madrid Todo se diluye Es como si todo Perteneciese al aire A la alegría De cantar Pero nada De lo que hago Me sirve exactamente Para mejorar mi vida Todo mejora en mí Diría Menos mi vida Ahora que se han abierto Las tertulias poéticas De los lunes En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Tengo pensado Hacer un recital De la obra De Gloria Fuertes Para el mes de octubre Espero que ese día Nos halague con su presencia Me relajo unos segundos Y pienso que estas páginas Pueden tener como objetivo Mi vuelta al mar Ganando con estas páginas Me digo Un concurso en Barcelona Al ir a cobrarlo Me encontraría después De más de diez años Otra vez Con mi adorado Siempre vivo en mí Mar La única dirección Que traía a Madrid Me la había dado El desaparecido pintor El maestro Seohan Cuando yo llegué a Madrid En el 76 Era todo sexo Aun cuando hacía La revolución En mi pueblo Todas mis intenciones Eran tomar el poder Para poder instalar Una cadena De prostíbulos De hombres Y mujeres A lo largo Y a lo ancho De toda mi patria Después Construyendo los caminos Que unieron Todos los prostíbulos Entre sí Habría trabajado Para todos Después es verdad Anduve con comunistas Y revolucionarios Y gente De mucho cuidado Pero siempre Fui usado por ellos Con mezquindad Me pagaban Las monedas Debo decir Que a mí La cantidad de monedas Que me pagaban Siempre me parecían Mucha cantidad De monedas Para que yo Cuidara de la salud De sus mujeres Y sus hijos Nunca dejaron Que mis versos Se leyeran En público No había En todos ellos Ningún respeto Más que por mi persona No tenían Dios Pero a mí Me trataban Como a un Dios Pero insisto Fui usado Por comunistas Y revolucionarios Con mezquindad Nunca me dejaron Hablar Con más de tres personas A la vez Por eso sí Pero eso sí Me daban de comer Me aconsejaron Y me prestaron Cierta ayuda Para que mis hijos Tuvieran una casa Y a veces Me preguntaban Por qué yo Hacía lo que hacía Yo en principio Le contestaba Que yo no hacía nada Pero usted Cuida a nuestras mujeres Y a nuestros hijos Y lo hace muy bien Alguna simpatía Debe tener Por la causa Yo estoy en contra De toda maldición Pero entonces ¿Por qué nos ayuda? Yo no siento Que les esté ayudando Usted nos ayuda Me gritó el tipo Yo para suavizar Le dije Bueno Según como se mire Mi padre Cuando yo nací Se prometió A sí mismo Que yo sería médico Y que me transformaría En un benefactor De la humanidad Visto así Al estar ayudando A toda la humanidad A ustedes También los ayudo Déjese de joder Doctor Usted por algo Arriesgue a su vida Y ahí Me enfurecí Y le grité Yo también Yo no arriesgo Mi vida Yo soy el ángel Del mal hecho Canción Por eso Mi trabajo Es ser La niñera De todos los niños Del mundo Y la dama De compañía De vuestras mujeres ¿Por qué usted Dice esa tontería De que yo Arriesgo mi vida? Pero nosotros Estamos en guerra Contra el sistema ¿Y quién En estos tiempos No está en guerra Contra el sistema? Mire yo creo Que hasta el sistema Está en guerra Con el sistema Eh doctor Con usted No se puede hablar ¿Vio? Le dije El sistema Piensa lo mismo De ustedes ¿Vio? Ustedes también Son del sistema El tipo Ahora Reflexionando Me dijo Pero entonces Lo hará Por la medicina Eso es verdad Un poco Lo hago Por la medicina Y si quiere Saber más Otro poco Lo hago Para poder Amarme Cuando sea viejo ¿Piensa llegar a viejo Con la vida Que lleva Doctor? No pienso Tengo planeado Vivir 200 años ¿Y cómo se piensa Escapar De este infierno? Un día Ya lo verá Escribiré un poema Despidiéndome De todo el mundo Y me largaré Poema Noche 747 22 de julio De 1986 Madrid Poema El mundo Se desploma Amada Se hunde Irremediablemente En el horror Dinero Y cruzvalía Aman el corazón De la serpiente Reencuentros Taciturnos En los brazos De la nada Eso fue Todo exilio Mientras Pensábamos En cuidar el pan Nos quitaban El alma Hubo gritos Y muertes Y despedazamientos Y todo Fue inútil Mientras Pensábamos En cuidar el alma Nos quitaban El pan Poesía Poeta Me ordenaban Y luego Cuando escribía Versos O producía Amor Disparaban Sin piedad Feroces Armas Contra La blanca Paloma De la paz Yo soy La pluma Que queda En esa historia Un canto Mal parido Entre los muertos El trozo De verdad Que viene De la carne La polución Asfixiante Del cemento Soy La paloma Inerte Y despedazada De paz Amor Y libertad Y por qué No decirlo El pan El agua Hicieron El desastre Noche 748 Las mujeres Casi todas Lo dicen Hay personas Que envían Ondas Y hay personas Que no envían Nada Las dos son Personas Pero ellas Siempre se acuerdan De las que envían Ondas El Estado Contrata A los que no envían Nada Y la poesía Siempre Se nutrió De carronía Noche 749 Estoy en mí Estoy en mí Desesperado Soldado De la muerte Estoy en mí Me ahogo Mí Me ahoga Mí Siempre Es los oídos De mi muerte En mí La muerte Se hace privada Quitada De la circulación Ahí es donde Le pongo A un pedazo Inocente De muerte En general La semilla Fatal De mi nombre La señal De lo que Me ha sido Transmitido Para transmitir El hombre Vuela Se hace nostalgia Vuela Muy bien Continuamos Leyendo Las dos mil Y una noches Y con ello Llegamos a este borde Del año Dos mil Y una noches El año que viene Síguemos Exactamente Seguimos el próximo jueves Seis de enero Ya en el dos mil Veintidós Aquí en este espacio A las veintitrés horas Horario de España En directo Desde las páginas De Facebook Y luego compartido En otras redes sociales Un saludo Nuestro deseo De ese buen Con sube año Y seguimos aquí En el espacio De las dos mil Y una noches Un beso Chao 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 Chao